Música Nosotros estamos trabajando el campo de hace aproximadamente 35 años en la estancia esta. Bueno, el equipo de cosecha es la cosechadora esta que ahora es nuevita, teníamos otra más usada y los equipos de carros y tolas son los que tenemos aquí atrás. Ese es el equipo completo para cosechar las 330 hectáreas que tenemos. Nos decidimos adaptar el draper porque escuchamos conversación y comentarios que andaba muy bien, ¿no es cierto? Aparte nosotros hacemos un poco de soja y este draper por ejemplo nos sirve para cosechar arroz y soja, sino ya tendría que haber tenido dos cabezales para la máquina, que sería a un costo superior, ¿no es cierto? Y lo ideal es tenerlo a un solo equipo para todo, que nos sirva para todo trabajo, ¿no es cierto? La principal diferencia es que es mucho mejor el abastecimiento a la máquina, ¿no es cierto? Trabaja mucho más parejo, la verdad que anda muy lindo. A pesar que este draper es con flexi, que me decían los muchachos de ahí de Pier Santis, que son los primeros que están haciendo, ¿no es cierto? Que no se ha hecho otros así. Así que tenía un poquito de miedo de primero, ¿no es cierto? Pero vemos que anda muy bien. La diferencia es que el motor se lo puede escuchar, que trabaja parejito, serenito, no hay toreos de la máquina, como que va entrando el material parejo, ¿no es cierto? Muy bien anda y las horas de trabajo se puede hacer más, arrancar más temprano por la humedad y seguir hasta más tarde también. Decidimos Pier Santis porque estuvimos en Agroactiva hace unos años atrás y lo vimos y bueno nos fue gustando la idea y bueno somos fierreros y lo que es fierro y trata uno de buscar lo mejor y es cierto, aparte hemos tenido muy buenas conversaciones con este hombre Juan Pier Santis, así que no tuvimos problemas, así que para nada con él, o sea, y nos cumplió con la fecha de entrega, todo eso, ¿no es cierto? Bueno, la puesta en marcha del servicio técnico ha sido muy buena porque aparte él no nos abandonó en ningún momento hasta que no estuvo funcionando como él quiso y como nosotros queríamos, estuvo acá, incluso le digo, ma, me está llamando prácticamente todos los días a ver cómo termina cada día de trilla, a ver si le había tenido un problema o algo así, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que estamos muy conformes con el muchacho este que ha venido.